¡Gracias! 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 ¡Ey! ¡No van a caber! Y ahora estoy perdido aquí en mañanas con tres soles y múltiples visiones Fontañas transparentes, anemoras de luz, partículas de amor y recuerdos de ti ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! No, no, no... No, 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 no No, 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 no Música Música No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sounds fair. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, mi tícer! ¿El padre debe estar haciendo esta pie en el frente de él? ¡Tiene otra! ¡Tiene otra! ¡Loló! ¡Loló! ¡No quiero eso! ¡Loló! ¡Loló! ¡Por favor! Dale, dale, dale... ¡Bien! ¡Loló! ¡Loló! ¡No! ¡No me trato! ¡Nos vemos! ¡Mirate! No ocupas tu balón. ¡Sí, pero ahorita es 3! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Ya no hay nada. ¡Ya no traes! ¡Aquí está! ¡Ya, ya, ya! ¡Ven, mi piñeta! ¡La piñeta! ¡Ya no me bajas! ¡Aquí está! ¡Hágase para acá! ¡Ya lo tiene! ¡Sí, tiene todavía! ¡Lo tiene! ¡Ya! ¡Dale! ¡Hágase para acá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya lo tiene la cabeza! ¡Jajaja! ¡Ya! ¡Ya lo tiene la cabeza! ¡No! 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 ¡No puede! ¡La van a cortar! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Bring the name! ¡H dy Adam! ¡Bring the name! ¡Gracias! Mi soy amigo! ¡Yria es agotismos! коморт delaz. ¡Exacto! ¡Oh si! ¡ido! ¡Ahí! ¡Aquí está! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!